En principio Sancor ha consensuado un plan con el gobierno donde nos comentaron, están sentados en una mesa en esta emergencia el gobierno, el sindicato Sancor y el INAES, que es el Instituto de Cooperativas buscando una salida parcial mientras se van haciendo las negociaciones para la asociación o venta, venta no porque las cooperativas no se venden pero sí una asociación que es lo que están buscando. Es un proceso que lleva entre 6 y 12 meses finalizarlo y en principio hay un acuerdo donde el gobierno nos daría certidumbre de cobro a los proveedores de leche, sobre 1.200 productores que tenía Sancor se fueron creo que 260, alrededor de 600.000 litros de leche, indudablemente está trabajando a media máquina y creemos que cada vez va a ser más difícil asumir los compromisos si no hay un padrino, por así llamarlo. Nos dijeron que entre esta semana y la que viene, antes del 31 de marzo, podría estar garantizado de esta manera. Hoy por hoy no lo tenemos. Y respecto al plan de reconversión, ¿qué incluye? El plan de reconversión que presentaron, indudablemente, es un plan de emergencia. O sea, incluye trabajar en un nivel de 2 millones de litros de leche de acá en febrero del año que viene, hoy está en unos 700. 2 millones de litros procesar, esos 2 millones de litros de leche, hacerlos, cambiar el MIS de comercialización, dejarían de vender todo el mercado externo. Sancor vendía alrededor del 40% de exportación, parte de eso lo tiene sin cobrar en Venezuela. Tendría un MIS de canales de venta que sería mucho más dedicado al canal minorista y no a los grandes supermercados. Cuatro fábricas cerradas, cinco que van a trabajar en forma parcial y habría nada más que cuatro fábricas de las que tiene plantas que trabajando en forma activa y permanente, y más o menos mil personas despedidas en el mes de abril. ¿Quiénes pueden ser las empresas interesadas en adquirir Sancor? ¿De qué se habla? Mirá, se habla lo que conocemos extraoficialmente. Ellos dicen que hay un convenio de confidencialidad, están trabajando con cuatro empresas, pero dos calculan que son las que más posibilidades tienen, pero no tenemos los nombres concretos en base a ese convenio de quiénes son. Se habla de una empresa francesa que es la más grande en lácteos en el mundo que se llama Lactali, se habla de una empresa muy grande de México. ¿Siguen vendiéndole a Sancor o ya están pensando en irse a otros mercados? No, no, pensar, imaginate que todo el mundo está pensando y hemos hablado con todas las empresas. La cooperativa de 30 de agosto tomó una decisión un poco más rápida que nosotros, nosotros en la gran mayoría seguimos entregando, pero en una espera constante de tener confirmación de seguridad en los cobros. Caso contrario, ponemos en riesgo nuestras propias pequeñas empresas. Por otro lado, los que llevamos mucho tiempo en Sancor, creemos que como cooperativa nos ha servido mucho, nosotros tenemos una cooperativa que también nos sirve a los productores y la queremos defender, por eso queremos comercializar la leche en conjunto y creemos que Sancor sigue existiendo, nos hace bien a los productores lecheros.